Continuamos, queridos amigos de BTV, estamos conversando con el periodista especializado en criminalística Javier Ignacio Mallorca. Pueden leer todos sus magníficos reportajes en su página web Crímenes sin Castigo. Me estás hablando de qué era lo que hacía el coque. Bueno, el coque, una vez que logró empoderarse en los confines de la cota 905, mediante el desplazamiento de otras bandas que estaban allí, a veces incluso con la ayuda de fuerzas del Estado, hicieron cuatro OLPs en la cota 905 y nunca agarraron al coque. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero bueno, sí agarraron a otros individuos, a veces los mataron, pero los que quedaron, pues, se agruparon en torno al señor Rebete, que es el verdadero apellido de él. Y el coque empezó a organizar jornadas de distribución de alimentos con y sin la ayuda del Estado. A veces servía como, como dicen en la jerga oficialista, articulador con la comunidad. Después empezó a mediar en los conflictos entre los vecinos. Luego garantizaba la seguridad en los confines de la cota. Es decir, allí no se robaba. Y el que robaba, pues, padecía la consecuencia porque su cadáver terminaba arrojado por los bajantes de basura que dan al túnel La Planicia. Eso que ven allí, que vimos por lo menos seis o siete oportunidades entre 2020 y 2021, era esencialmente la forma como el coque impartía justicia, esa justicia, entre comillas, muy expeditiva dentro de su sector. Y nosotros vemos que, bueno, al principio eso, eso ocasionaba mucha sorpresa y escándalo, pero la policía como que admitía eso dentro de la normalidad. Te voy a interrumpir ahí un segundo, Javier, porque te quiero preguntar. O sea, la impresión que yo tengo, que es la misma impresión que tengo, por ejemplo, con el Will Exis, que está, que lo están buscando ahora hasta por debajo de las piedras en el barrio José Félix Rivas de Petare, es que son, se convirtieron en unas especies de Robin Hood y la misma gente del barrio los protegía porque dicen que ellos cuidan de que las cajas clapte lleguen completas porque los encargados de distribuirlas se robaban parte de los insumos. Este, justamente eso. Entonces, eso es gravísimo, que un malandro sea visto con mayor, digamos, respeto que las autoridades. Porque en ausencia del Estado, Carolina, estos sistemas que son los que la gente percibe como más sólidos, más fuertes, más permanentes, son precisamente los que tienden a prevalecer. Entonces, el sistema Coqui en la cota 905 y el sistema Will Exis en el área de José Félix Rivas. Con lo de Will Exis hay que hacer, digamos, alguna prescripción, porque hay algunas diferencias en la manera como actúa Will Exis Acevedo y actúa Coqui. Quizá esto sea demasiada sofisticación, pero en lo personal pienso, y basado desde luego en la percepción de las cifras que uno ve extraoficialmente, que Will Exis ha logrado imponerse en un espacio geográfico mucho más amplio que la cota de 905 con menos violencia. Esto es un aspecto interesante. No quiere decir que no la haya, pero con menos violencia en términos de muertos y heridos. Es un aspecto interesante porque incluso el Will Exis ha intentado en muchas oportunidades un poco extender su influencia hacia áreas próximas a Petare, al barrio José Félix Rivas. Ha convocado a los bodegueros, a la gente que tiene los pequeños negocios por allí. Les ofrece seguridad y a menudo les dice que no les va a cobrar. Esto por testimonio directo de personas que viven allí. Generalmente uno piensa que esto se hace contra un pago, porque la extorsión es lo que da la caja chica a las bandas criminales. No, pero es que además, y eso es lo que hacen las autoridades, o sea, a eso es a lo que nos tienen acostumbrados. Que todo funciona como una extorsión. Efectivamente. Digamos que ahorita, sí, lo que tú estás diciendo es totalmente correcto. Digamos, a ver, para la gente es un tema de ver a quién le paga y que esos pobres, como dicen en el Zulia, sean bien invertidos. A ver dónde es más efectivo el pago. Pero ese, digamos que ese es otro tema. Lo cierto es que es verdad, porque ahorita la policía, y esto es terrible decirlo, pero la policía es percibida como un factor de violencia y además de ausencia de compromiso con el lugar donde operan. Pero digamos que estamos hablando en términos muy generales. No todos son así, pero dadas las condiciones actuales del país y el tema socioeconómico que es tan terrible, pues digamos que esto se ve prácticamente donde uno pongue el ojo. En todo caso, a lo que iba es que con Will Exis hay algunas diferencias con respecto a Coqui. Ahora, tu pregunta inicial era qué va a pasar en la cota 905, ya que el Coqui no está. A ver, aquí había, digamos, cuando el Coqui se va, digamos, huyendo de la persecución policial, en julio del año pasado, nosotros teníamos unos cuatro escenarios, no excluyentes entre ellos, para tratar de hacer una predictiva en torno a lo que iba a ocurrir. Efectivamente se cumplió el que había, digamos, el que tenía la mayor probabilidad, que era el regreso de Coqui cuando la espuma bajara. Ahora, digamos que podemos trazar un par de escenarios, ¿no? Para no juzgarnos todos los caballos en un solo cuadro. Vamos a dar un par de escenarios. El primero, que es el que creemos más probable, sobre todo con vista en alguna evidencia que ya está sobre el terreno, es que se va a plantear una especie de disputa, calladita, entre los elementos que ya estaban operando en la cota 905 y que pasaron a un segundo plano debido a la figura del rebete. Entonces, recordemos que estos señores, Bampi y Garbi, ellos no son propiamente dicho de la cota, sino que son del Valle. Entonces no necesariamente ellos volverán allí. Allí en la cota va a haber un periodo de violencia. Esperemos que no sea aguda, pero va a haber violencia, porque allí el Estado es muy difícil que vuelva. Se requiere ya, lo habíamos tratado anteriormente. Pero esta violencia, tú la ves, entre las subbandas que se van a formar a partir de la banda del Coqui. Efectivamente, y probablemente también alguna de la Vega, que ofreció resistencia al Coqui, contribuyó a visibilizar todo el problema delictivo que había en la cota 905. Entonces, allí va a haber algún conflicto. Recordemos que antes de la, digamos, el ascenso de Coqui a el reinado criminal en la cota 905, toda el área del Paraíso, Montalbán, la propia cota, Cieloslado y Villazoila, eso formaba parte de los sectores más violentos de Caracas en términos de homicidios, robos de vehículos. Es decir, ahí ya había la mayor incidencia criminal. Eso no siempre era por accionar de la gente de la cota, ojo. Pero las estadísticas lo decían. Vamos a retomar ese tema cuando vengamos de esta pausa que tenemos que ir a identificar el canal. Ya regresamos con Javier Ignacio Mayorca. ¡Gracias!